Bueno, lo primero, pues el equipo, una primera parte, la que es defensivamente, hemos seguido el plan de partido, defensivamente ha sido una buena primera parte, luego ofensivamente, pues bueno, no hemos dado demasiada prisa en algún ataque, y bueno, la segunda parte, pues hemos entrado mal al tercer, cuarto, y ya pues lo hemos ido arrastrando toda la segunda parte, y bueno, tenemos que mejorar eso. Y personalmente, bueno, sigo cogiendo sensaciones, la evolución de la lesión va bien, así que en ese lado, bueno, satisfecho con que vaya mejor el tema de la lesión. ¿Alguna pregunta? Bueno, o sea, es frustrante porque los entrenamientos, estamos entrenando a un muy buen nivel, y nos queda plasmar eso luego delante del público y en la pista, en los partidos, así que tenemos que conseguir jugar como entrenamos. Cuando consigamos eso, creo que sacaremos mucho más partido. ¿Y cómo va a lograr este inicio de temporada? No sé si consideras que las expectativas son altas respecto a la anterior. Bueno, o sea, el año pasado aquí se hizo una gran campaña, y por un lado, pues puede ser normal, ¿no?, que el público, pues, espere algo similar o mejor. Y desde dentro, bueno, ha sido un inicio un poco raro, jugadores que han venido, jugadores que han ido, nuevas incorporaciones prácticamente cada cinco días. Pero ahora ya llevamos dos semanas en las que estamos todos, ya no hay excusas, ya tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que empezar a sacar partidos porque somos capaces de ello. Bueno, pues, ya por último, ¿qué es lo que habéis comentado en el virtual y al finalizar el partido? No sé qué sensación, ¿cómo se sabe mejor? Bueno, simplemente, pues, que tenemos que seguir trabajando y que ya tenemos que empezar a preparar el próximo partido. Cristóbal, Pablo, el objetivo de que si no funciona lo que están haciendo, Cristóbal y yo, Pablo, ¿es así? Sí, o sea, tenía muchas ganas de poder ya empezar a jugar, al final han sido seis meses con la lesión, una lesión que se esperaba que no fuera para más de un mes, y, bueno, pues, al final se ha ido complicando la cosa y tenía ya muchas ganas de poder jugar, de poder ayudar al equipo, y, bueno, si me caracterizo por algo, creo que es por ayudar lo que pueda al equipo, y siempre lo que haga falta, pues, ahí voy a estar. Otra pregunta, ¿vais a tener pesadillas con Mario Delas? Bueno, no, o sea, al final no es que, mi opinión no es que haya sido cierto jugador de otro equipo, mi opinión es que hemos fallado nosotros, y tenemos que mejorar nosotros y seguir entrenando nosotros y ir al siguiente partido nosotros, a ganarlo. ¡Gracias! Es que K3 quiere baloncesto